Rock and Roll Y que los terroristas se han vuelto un artefacto Despinaron los muertos en este atentado Que han tenido un cabello en beta Con cuatro papelinas y una caja de afastas Pero nunca dicen lo que a mí me importa ¿Qué te ha parado policía? ¿Qué te ha sacado la porra? ¿Te ha abierto la cabeza y te ha metido en Girona? Que la seguridad se te atreta como perros Y lo que es peor cuando se haga muerto Que sumen los muertos es una barbaridad A mejorar el mundo con un arma nuclear Y lo que más gracia me hace es lo del corazón Que la especialidad se ha tirado a limano Que trae un jurado tira de consolador Aunque a la chavelin le ha venido la menstruación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!